Voy a hablar con Zoé Robledo, porque ayer el presidente López Obrador anunció en la mañanera que ya le había dicho Zoé Robledo que no iba a buscar el gobierno de Chiapas, que prefería cumplir la encomienda de llevarnos a Dinamarca, o sea, de seguir al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por la tarde, Zoé mandó una carta impecable, debo decirle, que solo viene a confirmar su estirpe. Su padre fue gobernador de Chiapas. Lo fue, le voy a decir las fechas, del 8 de octubre de 1994 al 14 de febrero de 1995 y renunció al gobierno de Chiapas por la intervención del entonces secretario de Gobernación en el tema del comandante Marcos y el EZLN. A ver, el EZLN estaba fresco, había irrumpido un año antes, la madrugada del 1 de enero de 1994. Zoé, ¿cómo estás? Gracias por contestarme. Buenas tardes. Hola, Joaquín. Muy buenas tardes. Y pues qué buen repaso de la historia reciente de Chiapas y del país. Gracias. No, Zoé, pues a ver, ¿cuántas veces hablamos de ese sueño, Zoé? Además era tuyo y de tu querido padre, ¿sí? Bueno, la verdad que cualquier aspiración política involucra a mucha gente, involucra equipos, involucra personas que creen en uno. Yo ingresé a la política con el propósito de gobernar mi estado, un tema que además a mis 44 años pues tampoco puedo cancelar de manera definitiva. Lo que sí es que también cuando decidí ingresar a la política, decidí hacerlo con una serie de principios y de valores que además están muy bien descritos en los idearios de la Cuarta Transformación y que tienen que ver con poner por encima de cualquier sueño o aspiración los intereses del país y de la transformación. Jamás pensé yo que iba a ser director del IMSS. No era ese mi propósito en la vida, ni pensé jamás que iba a enfrentar una pandemia. Pero el mayor reto que he tenido hoy es construir una nueva institución, un nuevo IMSS que sustituya el modelo fragmentado de varias instituciones de salud atendiendo a las personas sin seguridad social en cada estado para concentrarlo en un solo modelo que es el IMSS Inestar. En ese propósito es que yo por un acto de congruencia decido pues aplazar, digámoslo así, esta aspiración de ayudar a la gente de Chiapas en el gobierno estatal para poderlo hacer desde la construcción de una nueva institución que es el IMSS Inestar. ¿Qué te dijo tu papá Eduardo cuando le debes haber dicho que ya no ibas por Chiapas? Me felicitó, me dijo que no esperaba menos de mí porque sabe que yo entiendo la política como un proceso histórico en el que más allá de las coyunturas momentáneas lo que vale son los hechos en donde uno puede incluso hasta pensarse, sacrifica algo más. Yo no tomé esta decisión porque fuera abajo en las encuestas o porque no fuera a ganar en el proceso del partido en el que milito. Sino porque pienso que en este momento soy más útil aquí y consolidando este propósito del IMSS Inestar. Ahora sí, venimos de una crisis del sector salud general con la desaparición del seguro popular, la creación de ese fracaso que fue el Insabi como se comprobó cuando el presidente lo cancela a los tres años. Este, pues cuando nos quieres llevar a Dinamarca, bueno, el presidente, sí, y tú eres el piloto, pues sí, hubiera sido muy fuerte y con lo que nos conocemos hace tantos años, impropio de ti dejar votado esto, ¿no? Pues también creo que eso debe de servir como un aprendizaje para la política, que uno no puede decir un discurso respecto a que no estamos por cargos, sino por intereses superiores y no demostrarlo en los hechos. Desde luego que también para mí había una preocupación de que todo lo avanzado, todo lo hecho en el seguro y desde luego en la construcción del seguro social, por una salida en un mal momento, pudiera no consolidarse. Nadie puede pensar que es indispensable, pero este es un proceso inédito que se planteó para una nueva institución completamente diferente a lo que fue Seguro Popular o el propio Insabi, una institución con recursos propios, con sus propias redes de hospitales, con el personal que en muy poco tiempo van a llegar a ser cerca de 230 mil. Es regresar el concepto y justamente como con el modelo y el diseño de Dinamarca, público, preventivo, centralizado y gratuito. Eso es al final de cuentas el reflejo con Dinamarca y no nuestros perfiles epidemiológicos, nos enfermamos de cosas diferentes. El asunto es el diseño de la institución. Sí, nada más que decir los recursos que el gobierno de Dinamarca otorga a su sector salud. Bueno, es que creo que la gran oportunidad de que haya una inversión en salud en una sola institución rompe la inercia que durante tantos años tuvieron otros gobiernos de no invertir en los gobiernos estatales con poca certeza de si lo iban a aplicar para los temas de salud. Hoy es mucho más fácil centralizar la operación, que al final de cuentas es lo que estamos haciendo. A veces en México hablar de centralización es como una palabra prohibida, pero es lo que estamos haciendo, centralizar la atención médica para las personas sin seguridad social en un solo modelo y en una sola institución. Yo creo que es lo que más puede predecir que haya un incremento en el presupuesto, porque antes pusiera un presupuesto grande, pero que además tuvo muchos problemas de ejecución cuando fue el Seguro Popular y operado por los gobiernos de los estados. Ahora, tú y yo estamos de acuerdo que en este gobierno el servicio de la política de salud pública ha sido un desastre, ha sido lo más deficiente que ha tenido. Y no me refiero al Seguro Social, el Seguro Social lo considero aparte, me refiero a las políticas de salud pública. Bueno, la política de salud pública tuvo el mayor reto que puede tener un sistema y no es algo específico de México, vivir una pandemia, una pandemia de eso de nivel de duración y con una grave afectación en personas con enfermedades que son muy comunes en México. Desde luego que fue un reto muy grande. Creo que en la parte de salud pública se tienen que hacer esfuerzos muy importantes para regresar lo preventivo al centro de la operación. El Seguro Social, la propia Secretaría de Salubridad y Asistencia tenían ese elemento que era la prevención, el médico familiar, el médico de la familia que podía observar las enfermedades de todo el entorno y no solo de una persona para evitarlas y procurar la salud. Yo sí creo que hay mucho trabajo por hacer, pero en la parte que corresponde al INSS-Bienestar pues está ya en la etapa de atención médica. Hay dos grandes mundos, la salud pública que ve a las poblaciones en su conjunto como los pacientes y la atención médica que es lo que hacemos en el INSS, en el ISTE y ahora en el INSS-Bienestar que vemos a las personas, a los entornos familiares. Lo que sí te puedo decir, Joaquín, es el modelo del Seguro Popular fue el que nos heredó durante 30 años el incremento más grande en enfermedad crónico-degenerativa, en enfermedad renal, en insuficiencia renal, en diabetes, en obesidad. Eso es algo de lo que poco se habla, pero que ningún sistema, ni Dinamarca, ni Marte va a poder atender si tenemos ese número de millones de mexicanos que se van cada año ingresando las filas de pacientes que tienen que tener hemodiálisis para decir algo, nada más, o que tenga un tratamiento de manera permanente y que se pudo haber evitado. A ver, Zoe, estamos hablando, la última vez que hablamos explicaste que una cosa es el seguro social y otra cosa es el INSS-Bienestar, ¿no? Sí. Sí, ahora, el seguro social va a caminar por su lado, ¿no? Así es. El INSS-Bienestar por el suyo, con este proyecto que ha dicho el propio presidente de los servicios universales, gratuitos, médicos, medicinas, que todavía es un inalcanzable. ¿Cuántos estados está funcionando el INSS-Bienestar? Bueno, ahí son 22 estados que ya han firmado su adhesión y su convenio de coordinación y transferencia de las unidades, del personal y del equipo. El INSS-Bienestar nació hace un año como institución, formalmente, con un decreto presidencial. Hubo reformas recientes a la Ley General de Salud que nos permiten ya ir haciendo esta implementación y desarrollarlo. Estamos en el periodo justo de la implementación del modelo en cada uno de estos estados, pero ya son 22 en donde se tiene algún nivel de avance. Desde estados como Nayarit, Tlaxcala o Colima, que han tenido el mayor tiempo, digamos, desde el año pasado y que han visto incrementados su número de cirugías, su número de consultas y el número de estudios que estaban haciendo. Por cosas tan sencillas como echar a andar cerca de 120 quirófanos que en los gobiernos de los estados tenían sin funcionar. O sea, al final de cuentas eso es lo que estamos haciendo, tomar lo que operaban los estados y operarlo de manera central. El propósito es que este año cerremos con cerca de 23, 24 estados con la adhesión del Estado de México y desde luego los que decidan mantener su sistema de salud para gente sin seguridad social lo podrán seguir haciendo. Pero es tanto como crear una nueva institución como hace 80 años se creó el IMSS. Pero dime, ya están afiliados, pues, vamos a llamar, 23 estados, tú dices con el Estado de México 24, al IMSS Bienestar. ¿Cuándo van a estar operativos? Porque eso es una tarea de años. Claro. De aquí a diciembre nosotros tenemos un plan para empezar a operar lo más urgente, es decir, echar a andar a hospitales que no están funcionando, echar a andar centros de salud, equipo que necesita rehabilitación y la contratación del personal. Hay un proceso que está en intermedio que acabamos de iniciar que es fundamental para el personal de salud. Muchos estados contrataban personas sin fuente de financiamiento, con contratos eventuales, a veces de un año, a veces de un mes, a veces de seis meses, pero eso no les daba certeza laboral. Vamos a empezar a basificarlos, pero ya en el IMSS Bienestar. Eso cambia también el ánimo de los trabajadores. Pero te voy a decir, en el caso de la Ciudad de México y de otros estados, hay protestas cotidianas de los médicos que van a ser adscritos al IMSS Bienestar porque no les están reconociendo. Me han dicho y han protestado, y tú lo sabes, sus derechos laborales adquiridos. Antigüedad, prestaciones, niveles, los quieren contratar de primera vez. No, pero aquí estamos hablando de gente que estaba por contrato, es decir, gente que no tenía antigüedad, no tenía seguridad social. En la Ciudad de México hubo un movimiento y demás que afortunadamente se ha ido aclarando con los procesos que ya llevamos cerca de 4 mil personas que han entregado sus documentos, se ha hecho la verificación de los mismos, se hacen los exámenes, las evaluaciones, y que muy pronto van a estar ya con sus bases. Desde luego que había dudas, incertidumbre, pero creo que en la posibilidad de ir avanzando es que alguien que durante tantos años tenía un contrato eventual, pues sepa que ahora va a tener justo eso, condiciones generales de trabajo, prestaciones, y la posibilidad de hacer antigüedad para eventualmente, en algún momento de su vida, poderse jubilar. Entonces, desde luego, pero es un proceso complejo y eso también forma parte de mi decisión. Estamos en uno, es como estar echando a andar, echar a un cohete que va a ir a la luna y justo en el conteo de 10 a 0, uno levantarse de la mesa. Pues las circunstancias me pusieron en esa condición y por eso es que me quedo a concretar y a concluir la tarea que se me ha encomendado. Gracias, Zoe. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias, Joaquín. Un abrazo de corazón. Que estés muy bien, Zoe Robledo, que se queda en el IMSS y no se va al logro de su sueño. Bueno, tiene 44 años, ¿sí? O sea que puede esperar. Lo que pasa es que luego las circunstancias son las que cambian.